Bueno, el día de la carrera fue muy importante para nosotros. Nos levantamos temprano, nos desayunamos con una alegría, con una esperanza. En el hotel es donde estamos viviendo, residenciados. Nos fuimos al hipódromo. El team fue muy, muy, muy importante para nosotros porque nos dio esa satisfacción, esa alegría que fuimos nosotros al hipódromo. Ya en el resto del día, bueno, yo fui al Jockey Room donde conseguí varios jockeys, amigos míos, que corrían la carrera. Casi la mayoría de jinetes latinos. Bueno, esperando siempre esa gran carrera. Una expectativa muy importante para los jinetes que estamos nosotros metió en el Jockey Room, los entrenadores, los propietarios, la cantidad de personas que habían ido a ver esa gran carrera, que fue aproximadamente unas 160.000 personas. El día fue un día tan lindo, tan maravilloso. Y bueno, la suerte fue justamente que esperando esa gran carrera que todo el mundo la espera justamente para este día que es el primero de mayo de 1971.